Gracias. Y va a defender la comunicación titulada Historiografía Española, Historiografía Ángel Sajón, Fer Guzmina y su recepción en España. Te aviso a los 10, 7. Yo creo que voy a ceñirme bien el tiempo. Pero sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Antonio Duplá, por permitirme participar por primera vez en este coloquio y por permitirme también participar como miembro del grupo de investigación de Anijo y encontrarme con gente a la que no veía desde hacía muchísimo tiempo, tanto como un cuarto de siglo, como a mi querida Gloria Mora. Estos son apuntes deslavasados sin ánimo de exhaustividad sobre, en efecto, la posible recepción de Fergus Miller en España y un poquito más en general sobre la recepción de la historiografía anglosajona en nuestro país durante el último medio siglo. Vamos a comenzar con unos apuntes, quizás someros, de la biografía de Fergus Miller. El lunes 15 de julio del 19 fallecía en Oxford ser Fergus Miller, 10 días después de haber alcanzado la más que provectada de 84 años. Miller fue uno de los historiadores de la antigüedad más eminentes de estos últimos dos siglos y con su fallecimiento hace escasamente tres años, nuestra especialidad perdió a uno de los últimos representantes de lo que podía denominarse su auténtica edad de oro. Antes de poner el foco de manera más concreta en la recepción de la obra de Miller en nuestro país, vale la pena quizás hacer siquiera de manera somera un bosquejo geográfico del personaje. Él nace en Edimburgo el 5 de julio de 1935. Hijo de un abogado, el término técnico era Writer to the Sicknet, que es una especie de abogado en la legislación más en concreto escocesa, y de Gene Taylor, Gene de Soltera Taylor. Estudió en la Edinburgh Academy y en la Loreto School, una academia situada aproximadamente a 8 kilómetros de Edimburgo, donde llegó a ser conocido por su muy precoz dominio de las lenguas clásicas, siendo el editor de la revista anual del colegio. Además, realizó su servicio militar en la costa escocesa en Fyfe, condado de la costa de Escocia. De 1955 a 1958, estudia Historia y Filosofía en el Trinity College de Oxford, y ese mismo año y hasta 1964 tuvo una beca con la que entró a formar parte del prestigiosísimo Old Souls College de su universidad. El Old Souls College, tantas veces nombrado por el recientemente fallecido Miguel María, que es un trasunto del título de su libro Todas las Almas, donde realizó su doctorado sobre la figura del historiador Dion Casio, bajo la supervisión de Ronald Syne. De 1964 al 76, fue docente de Queens College Oxford y, a continuación del 76 al 84, profesó en lo que él denominaba la etapa más feliz de su vida probablemente en UCL, en University College London. Sucedió, va a suceder a Peter Brandt en la cátedra Camden en el año 84, hasta su retiro en el año 2002. Cosechó muchísimos honores. Fue elegido miembro de la Academia Británica en el año 76, editor de JRS del 75 al 79, presidente de la Sociedad de Promoción de Estudios Romanos, la Society for the Promotion of Roman Studies entre el 89 y el 92. Muchísimos títulos más, hasta que fue nombrado Caballero, en inglés, Knight of the Realm, Caballero del Reino, Caballero del Territorio por la Reina Isabel II en el año 2010. Tras su retiro en 2002, Millar va a continuar atado enseñando en la Universidad de Oxford en el famoso Institute for Oriental Studies. Recordarán todos, si alguna vez estuvieron allí, los famosos cafés de Fergus Millar en el Institute of Oriental Studies, donde, de una manera no oficial, de una manera informal, reunía a muchísimos especialistas de las más variadas asignaturas, siempre todas las mañanas, a eso de las 11, 11 y media de la mañana, había gente de griego, de latín, de siriaco, de copto, una muestra más de lo variadísimo que eran sus intereses como investigador. En 2015, además, se celebró un simposio en su honor en All Souls College para festejar su 80 cumpleaños. Lo cierto es que la publicación en la década de los 80 del siglo pasado de una serie de artículos por parte de Millar supusieron el inicio de uno de los debates más importantes que ha sacudido el campo de la historia antigua de los últimos años. La pregunta que lanza Millar a lo largo de estos textos es la siguiente, es una pregunta que todos conocemos y era muy sencilla. ¿Hasta qué punto era la República Romana una democracia? Esa cuestión, ese debate, va a dividir a investigadores y especialistas a lo largo de tres o cuatro décadas. Mientras que uno se posiciona del lado de Millar, que veía el sistema romano como un sistema, o el sistema de la República Romana como un sistema de un corte más democrático, otros se van a situar en contra, rechazando esta idea. En este último grupo se encuentra, por ejemplo, Carl Joachim Hölkeskamp, que se alinea entre uno de sus principales detractores. Vamos a indicar ahora algunos puntos sustanciosos, algunos puntos de este sustancioso debate que el del melón que abre Millar a comienzos de la década de los 80 del pasado siglo. Hay un artículo, un artículo que él publica en el año 84, en un clima de revisión total de paradigma, en especial en el ámbito anglosajón de las tesis prosopográficas. En él se discute el grado de participación de la plebe lo concerniente a la toma de decisiones en el sistema político de la República Tardía. Millar propone en este trabajo una revisión a la crítica que los modernos especialistas han hecho a Polivio, cuando dice, De este modo se va a posicionar como un defensor de las tesis polivianas, porque a continuación agrega, En este primer trabajo no se arriesga a afirmar tajantemente que Roma, o que la República Romana, era una democracia. Pero sí que deja claro en varios aspectos que era más similar a la democracia de la Atenas clásica de lo que se venía aceptando. A partir de este postulado, Millar irá acentuando las críticas al modelo tradicional, a pesar de los cuestionamientos que le proponen otros investigadores. Así, en la primera edición en rústica de 2002, de su conocido libro sobre la multitud en la República Tardía, su famoso The Crow in the Roman Republic, publicado por Penebra Ves en el 88, escribe, It is difficult to see if the Roman Republic should not deserve serious consideration, not just as one type of ancient city-state, but as one of a relatively small group of historical examples of political system that might deserve the level democracy. Las críticas que vemos repetirse en los trabajos de Millar citados se derivan en un cuestionamiento de las tesis del famoso opúsculo de Geltzer sobre la nobleza en época republicana, ese librito de escasamente 112 páginas, The Nobility of the Remission Republic. El historiador de origen suizo pone el énfasis en la relevancia de las redes clientelares que permean la sociedad romana, determinando la distribución de poder en la misma. Lo que Millar discute es la idea propugnada por muchos investigadores modernos de que la plebe posee un poder limitado. Según él, eso sería más una reacción que una descripción precisa de la situación real. Porque, dice Millar, la República Romana tenía grandes rasgos de carácter democrático, los cargos se conferían por medio de elecciones en la Asamblea y era el pueblo quien legislaba. En el meollo de todo este proceso, que posee un carácter eminentemente público, la oratoria cumple un papel fundamental porque el orador debía persuadir una masa inespecífica de individuos de que debía votarse sobre uno u otro asunto. A partir de estos presupuestos, Millar propone ver la sociedad romana desde una perspectiva nueva para así poder comprender mejor en qué medida los intereses del populus como votante se veían satisfechos en las diferentes actividades de carácter militar y económico llevadas a cabo por la red pública. La propuesta de Millar permite ver como en época republicana la soberanía recae en la crowd, en la muchedumbre de Roma, a la que debía persuadirse y convencer antes de que ejerciera su sacrosanto derecho al voto. Así, nos llama a considerar también los avances protagonizados por la arqueología y a dejar de centrar el análisis en una institución marginal y anómala como la Curia para poner a su vez el foco también en los rostra y en los comitia. Carl Joachim Helkeskamp es uno de los grandes críticos de Millar en este debate y ya se cuestionaba algunos de los planteamientos del sabio escocés desde los comienzos mismos de esta centuria. En concreto, en una reseña similar publicada en Escripta Clásica Israelica del año 2000 al libro de Millar sobre la masa anónima como agente de carácter político. Uno de los aspectos que llama la atención de Helkeskamp es que Millar deja de lado en sus trabajos una parte de la bibliografía que alimentaba el melón que él mismo había abierto y que en diversas ocasiones prefiere ceñirse a reflexiones propias sobre la fuente y no nutrirse de las aportaciones recientes al debate de otros colegas. Helkeskamp retoma las críticas y consideraciones que Millar efectúa sobre términos esenciales como oligarquía o aristocracia indicando que no se trata aquí tanto de un debate de carácter nominalista como que de la situación real que se producía era la de un consenso en el cual, y esto es importante, la desigualdad social y política estaba firmemente enraizada e institucionalizada y no admitía discusión. El historiador alemán critica también el uso que hace Millar de otros conceptos igualmente mollares, democracia, constitución, por ejemplo, y le cuestiona el no haber consultado otras ramas de la historia constitucional. La propia aproximación constitucionalista de Millar es la que, según Helkeskamp, le lleva a no considerar correctamente los roles políticos y sociales del Senado como institución y de los propios Patres Conscripti como cuerpo y como grupo con un estatus político aristocrático de marcado y definido carácter. Millar, además, continuó Helkeskamp, incurre en una equivocación al tomar la llamada constitución republicana como un concepto autónomo desligado de cuestiones sociales, religiosas e ideológicas e incide en que, y se habló de este término aquí esta mañana, un análisis de una cultura política no puede dejar de estudiar los fundamentos ideológicos a partir de los que se construye y se alimenta una identidad colectiva. Helkeskamp concluye de manera categórica. La república no era un gobierno de la gente o de la gente. Y en la luz de todo lo que sabemos sobre las estructuras sociales y económicas, la distribución de la wealth y las condiciones vivas de la gente en Roma, Italia y las provincias, no era, por supuesto, un gobierno para la gente. La propuesta de Fergus Millar ha permitido considerar numerosos aspectos de la política romana durante la república que desde luego no hubieran sido tenidos en cuenta hasta que él no hizo que reparásemos en ello. Además de profundizar en diversas características de carácter más o menos democrático consignadas por Polivio. Pero que duda cabe de que, y esto lo dice Helkeskamp, los elementos ideológicos aristocráticos tienen un peso enorme en el análisis de la constitución romana y en el desarrollo del régimen republicano a lo largo de casi todo su desarrollo. Las principales reglas del juego del debate, por tanto, están claras. Millar cree firmemente que el populus romanus, representado por las diversas formas de asamblea, era el verdadero cuerpo soberano del Estado. El Senado no era ni mucho menos un parlamento que mediante relaciones clientelares, patrón-cliente, poseía un control oligárquico de las instituciones y procesos legislativos. Para Millar estas afirmaciones no son sino un mito moderno que desestimaba el auténtico poder del pueblo romano. Que fue, en su opinión, el verdadero cuerpo soberano de la constitución republicana. De este modo, el Senado quedaría como un mero órgano formal, pasivo y nominal. Y con esto llegaremos al segundo aspecto objeto de crítica, que Millar resume en una serie de preguntas surgidas de la anterior afirmación. Hubo una clase dirigente, una aristocracia, se definía por la descendencia y de ser así, ¿de qué manera? Para Millar nada garantizaba a un individuo adulto con medios la obtención de un cargo público, de un sacerdocio o de un sitio en el Senado. Bien al contrario, dice él, todos los ciudadanos tenían que competir por la obtención de un cargo público. Esto eliminaría el concepto de colectivo de nobles que controlaban de manera efectiva el gobierno de Roma. Pero, según Helkes-Kamp, estas ideas de Millar no se fundamentaban únicamente en su propio criterio, sino que también se basaron en la oposición a los escritos, sobre todo de su mentor, Ronald Sein, que junto a Friedrich Münzer y Matthias Geltzer, fueron los padres del consenso de ese famoso dictum de Sein, de la página 7 del de Roman Revolution, que dice, da igual la época, la forma o el nombre del gobierno, porque siempre there is an oligarchy lurking behind the facade, siempre detrás de la fachada, va a haber escondida una oligarquía. Helkes-Kamp indica en varios lugares que las críticas de Millar no fueron ni las únicas ni las primeras que se habían manifestado al respecto de ese consenso. Años antes, en 1950, el propio Geltzer había empezado a plantear sus dudas sobre esta ortodoxia, y otros autores como Eric Gruen, en los 60, Thomas Robert Shannon Broughton, en los 70, o Chester Starr y Alan Wehr, a principios de los 80, dejaron constancia de sus dudas con respecto al sentir mayoritario y ortodoxo de la investigación. Helkes-Kamp, por su parte, va a destacar la importancia del Senado como órgano de poder y de jerarquización de la política, y podende de la sociedad romana. El Senado, dice, no tenía ninguna responsabilidad definida de manera formal y precisa, sino que se limita a distintas áreas de competencia. Esa falta de definición lo que posibilita que este órgano opinase sobre decisiones políticas, estratégicas, administrativas o bélicas, haciendo el papel de foro institucional para el debate de políticas exteriores. Los magistrados superiores, cónsules y pretores, salían de las filas del Senado para, una vez acabado su mandato, volver a ellas. Esto otorgaba al propio Senado una jerarquía, siendo aquellos senadores que habían ejercido la magistratura más alta los de mayor influencia. El Senado, dice Helkes-Kamp, se perfila, por tanto, como esencial para entender la política romana como un constructo jerárquico. En cualquier caso, tanto Miller como el historiador de origen alemán han alimentado un fructífero debate que ha venido deparando magníficos frutos historiográficos a lo largo de los últimos 40 años. Y ahora sí, hablemos un poquito más de cuál ha sido la recepción de la obra de Fergus Miller en nuestro país. Aún más, ¿ha calado el debate en Miller-Helkes-Kamp entre los estudios de la antigüedad romana española? De primeras, y porque el autor del texto está presente entre nosotros, porque es el alma mater que nos convoca hoy aquí, yo creo que es de justicia resaltar el hecho de que desde mi punto de vista, hasta la fecha, desde mi muy modesto punto de vista, el mejor estado de la cuestión publicado en castellano sobre este debate lo ha hecho Antonio Duplá en su artículo Interpretaciones de la crisis tardor republicana del conflicto social a la articulación del consenso publicado en 2007 en Estudio Histórico Historia Antigua. Es probablemente, repito, el texto más completo y mejor articulado que he podido leer en castellano sobre la cuestión de la recepción e interpretación del fenómeno de la crisis de la república tardía en concreto, y por ende del debate Miller-Helkes-Kamp, que además ocupa las páginas 190-196 de ese artículo. Y ahora sí, algún bosquejo grosso modo sobre la recepción de la historiografía anglosajona en nuestro país en el último medio siglo, dije al principio de esta ponencia sin ánimo de exhaustividad, pero resultando quizá algunos hechos no del todo conocidos. En mi opinión, y hay por supuesto motivo para el debate, Moses Finlay era hasta comienzos de los 70 el especialista en lengua inglesa más conocido en España en nuestra especialidad. Su monografía más conocida, seguramente The Wall of Odysseus, El Mundo de Odysseus, publicada por primera vez en 1954 y traducida al castellano en el 66, despertó una viva polémica en su tiempo y todavía sigue suscitando debate y a la vez sigue avivando el interés de quienes introducen el estudio de la historia como problema, porque revela las virtudes y las dificultades de la aplicación a nuestro campo de los logros procedentes de otras disciplinas, consideradas con demasiada frecuencia ajenas a los estudios de la antigüedad. Su otro libro estrella, su otro libro clave, por decirlo de alguna manera, Los Griegos de la Antigüedad, tiene una edición original en 1963 y se traduce al castellano siete años después, siendo lo más parecido que hizo Finlay a una especie de manual sinóptico de la historia de Grecia. Y sin embargo dista mucho de ser un simple resumen de saberes adquiridos, porque todo el libro, todo el volumen, está orientado en torno a una importante cuestión, la que se plantea acerca de si existen caracteres generales del mundo griego o si solo es posible el estudio de las particularidades. En un terreno que me es más afín, y en cuanto a la historiografía romana, hay una tardía y recepción en nuestro país de Ronald Syne. Aunque, y esto también está estudiado y no es un episodio muy conocido, en 1962, al comienzo de los años del desarrollismo en nuestro país, inmerso entonces en pleno gobierno franquista, una pequeña y casi desconocida editorial con sede en Madrid, la editorial Norte y Sur, plantea la posibilidad de traducir al castellano la obra Señera de Syne, de Roman Revolution, antes de que finalmente lo hiciera por vez primera Tauru en 1989. El proyecto de Norte y Sur finalmente no se llevó a término, pero, y esto lo digo porque está escrito en otro lado, si uno va al archivo editorial de la Oxford University Press, el pedazo de tocho que hay sobre la revolución romana, una especie de carpeta de color naranja, dedica bastantes folios, bastantes folios a ese proyecto del que hemos escrito en otro lado. Un proyecto editorial que por cierto no se llama, y también lo escribí en otro lado, en un artículo de Gerión, de Roman Revolution. La carpeta naranja tiene un sobretítulo que es Augustus, Leader and Party, por si alguien quiere ver más clara la influencia de Maria Tilio Levi y su monografía en dos volúmenes de 1933 del Otaviano Capaparte. El resto de historia conocida, la traducción la lleva a cabo Taurus en 1989, en concreto una traducción excelente del muy añorado Antonio Blanco Freijero. Y se edita de nuevo por crítica en 2002 con prólogo de Javier Arce. Un Arce que luego ha escrito varios artículos sobre la figura del maestro y recuerdo ahora en concreto dos. Uno especialmente hermoso, muy hermoso, que publicó en 1990 en claves de razón práctica, que lleva por título de triunfador a dictador, la peculiar revolución de Octavio César Augusto. Me acuerdo que, el artículo estoy citando en memoria, pero me acuerdo que decía algo así como Syme era un hombre al que le gustaba vivir, le gustaba al buen vino, le gustaba al farias, los farias. Eso lo escribió en claves de razón práctica. Y otro de 1994 en revista de occidente, Ronald Syme, la historia romana. Es a partir de los últimos siete o ocho años cuando se produce una auténtica eclosión del interés por la figura de Ronald Syme en la historiografía de nuestro país, con estudios como los de Miquel Gabor o el que les habla. Y en cuanto a ser Fergus Miller, en realidad el único volumen traducido al castellano, que sepamos, por favor, y si alguien sabe de algún otro que me lo dice, pero yo la verdad que lo he revisado, el único volumen traducido al castellano de Fergus es el manual, El Imperio Romano y sus Pueblos Limítrofes, El Mundo Mediterráneo en la Edad Antigua IV, del que hemos consultado la decimotercera edición y cuya edición original es de 1980. Pero ojo, ojo, porque este es el cuarto libro de una historia universal siglo XXI preparada y editada ni siquiera para el público en lengua inglesa. Fue preparada y editada inicialmente para la editorial alemana, para Fish of Luck, siguiendo un nuevo concepto, el de exponer la totalidad de los acontecimientos del mundo, dar todo su valor a la historia de los países y pueblos de Asia, África y América, queriendo resaltar la cultura y la economía como fuerzas que condicionan la historia. Una historia universal en la que han contribuido, que consta de 36 volúmenes, y el volumen de Fergus era este volumen número 4. Sin embargo, y en contra de lo que pudiera parecer, no es lo único de Millar que se ha publicado en Castilla. Y esto es un dato curioso. En el año 2003-2004, Fergus Millar publicó la conferencia inaugural del curso académico en la Universidad de Granada. Dictó la conferencia inaugural, perdón, del curso académico en la Universidad de Granada. Una conferencia que tiene el curioso título de Augusto y Constantino, Dos revoluciones romanas. Ese texto es un opúsculo, muy cortito, de unas 15-16 páginas, lo publica la Universidad de Granada también en la misma fecha, en el año 2003. Y le pregunté hace escasamente una semana a José Fernández Ubiña, que fue quien lo invita a Granada en ese momento a pronunciar la conferencia inaugural por la arqueología del texto. ¿Cómo fue eso? Y entonces él me dice que el propio Millar dictó la conferencia en español. Y yo hablé con Millar al menos dos o tres veces y sé que tuvo que hacer un esfuerzo porque, desde luego, me consta que no era una lengua que dominara especialmente. Millar dictó la conferencia en español sobre una traducción realizada del original inglés por el propio profesor Fernández Ubiña, que fue la gente, que fue la persona que hizo posible el factotum que le invitó a Granada a dar esa conferencia inaugural del curso académico. La traducción de Fernández Ubiña fue revisada por el propio Millar y luego va a ver la luz en la editorial de la Universidad Granadina. El título tiene una explicación y es que la conferencia converge un tanto en la línea de un texto relativamente conocido, conocido sobre todo para los estudiosos de la Antigüedad Ardía, del profesor John Matthews, de mérito en Yale. Un título, una conferencia denominada Ronald Syme, Constantine the Great and the Second Roman Revolution. Un texto que fue en origen la Ronald Syme Memorial Lecture que dictó Matthews en la Universidad Victoria de Wellington, de Nueva Zelanda. Hay dos Ronald Syme Lectures en el mundo, que yo sepa. Una es la de Wolfson College, que es la más conocida, la de Wolfson College Oxford, y esta que la hacen en la Universidad neozelandesa Victoria Wellington y la dictó en el año 1992 Matthews y se publica en el número 26 de la revista neozelandesa Prudencia, de 1993. En él, Matthews combina reminiscencias de su antiguo mentor con reflexiones sobre cómo podía haber Syme manejado la revolución que va a efectuar Constantine. A mí, no he podido preguntarle, obviamente, por razones obvias a Miller, pero a mí me da que el título del texto de Matthew, de la conferencia de Matthews, de alguna manera, influye, no sé si lo tiene en mente, pero desde luego que le llega a la mente para poder dar el título de la conferencia inaugural en Granada. Por lo tanto, y hasta la traducción italiana del original alemán del reciente libro de Carl Joachim Helkeskamp, La cultura política de la República Romana, libro que hace el primero de la colección Libera Respublica y que fue editado en 2019 por Pinapoli y Rosillo López. Podemos decir que prácticamente la recepción de Miller en nuestro país se limitaba a referencias escasas sobre el debate acerca del carácter democrático o no de la República Romana y del impacto de su obra estaba muy limitado, limitadísimo, a el campo de los expertos. Es sólo tras la aparición de este volumen, como acabo de decir en su traducción al castellano, partiendo de la traducción del mismo a la lengua de Dante, publicada en 2016, cuando se empieza a hablar más intensamente, si es que eso es posible hoy en día, de la famosa querella Miller-Helkeskamp. Todo ello en un 2019 que coincide también con una serie de elogios fúnebres, y voy acabando ya, de los que hay una muestra bibliográfica en castellano, su cinta, pero que existe y que se publicaron a lo largo de finales del 2019 y todo el 2020 con la muerte del sabio de origen escocés. En concreto, hay un texto en espacio, tiempo y forma, y otro en una nota necrológica de Pedro López Barja de Quiroga, en Gerión coincidiendo con el fallecimiento. Por último, y dicho sea de pasada, no termino yo de ver, y es cierto que Marcelo Vigil realiza una estancia postdoctoral en el Reino Unido, pero no termino yo de ver muy bien la influencia de manera concluyente de la historiografía anglosajona de su tiempo en la persona de Marcelo Vigil, porque por lo poco que he escarbado de él, y esto sí es verdad que es un pensamiento muy, muy deslavasado, me parece que Vigil fue un historiador complejo con unos intereses de trabajo muy específicos y a mi modesto modo de ver, su estancia postdoctoral inglesa no dejó una huella indeleble en su modo de escribir y de pensar en la disciplina que he profesado. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.